Desde el pasado 19 de julio, cada viajero que ingrese a Cuba, procedente de cualquier parte del mundo, puede traer como equipaje acompañante cuantos kilogramos desee de alimentos, medicinas o artículos de aseo personal, libres de pago de aranceles en nuestro país, y el tope lo imponen las aerolíneas en que viaje. De la fecha en que se implementó la medida, a partir del día 19, han entrado alrededor de 4.620 gustos con estas características. Alrededor que igualen a 112 toneladas aproximadamente al día 2. Las autoridades aduanales insisten en que para ganar más agilidad en el paso por los controles, los productos deben traerse separados de artículos de otra naturaleza, como calzados, prendas de vestir y electrodomésticos, así como tener en cuenta las regulaciones fitosanitarias en el caso de los alimentos. Los pasajeros traen bastante aseo, bastante medicamento, bastante alimento, y ha sido bastante factible, la verdad, que se viabiliza rápido el vuelo, y ellos están muy contentos con esto. Todas las opiniones son muy positivas, esto va casi el 60, entre el 60 y el 65% de las personas utilizan el canal verde, o se acogen al canal verde donde no tienen que declarar, y pasan su estadio por el salón de aduana con gran rapidez. Se recomienda por último a los viajeros visitar los sitios web de la aduana y de los ministerios de la agricultura y salud pública para informarse sobre los artículos y sustancias que según regulaciones internacionales no pueden entrar por las fronteras, como las drogas o medicamentos que tengan estos efectos. Manolo Rodríguez Salas, especial para la Mesa Redonda.